Pueblo argentino, pueblos del mundo, yo les garantizo que no tengo nada que ver con los programas esos de FM La Tribu, donde por una orden verticalista del movimiento colateral feminista, se hacen programas donde me roban mi contenido y lo tergiversan hasta convertirlo en a todo niño que nazca heterosexual lo volveremos troll aunque no quiera, eso no tiene nada que ver con mis ideas ni con los programas que yo quiero hacer, es pura responsabilidad de ellos esa tergiversación, después los contenidos robados y discusiones robadas, eso es otra cosa pero que me roban, me roban, pero la alteración esa corre por cuenta de ellos